Gracias a la participación ciudadana y el uso de la tecnología, la Policía Municipal de San Miguel de Allende recuperó dos vehículos con reporte de robo y detuvo a tres sospechosos como presuntos culpables. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Luis Donaldo Colosio, cuando el Sistema Municipal de Videovigilancia detectó una camioneta que estaba remolcando un vehículo sedán con un método improvisado y sospechoso. De inmediato, el centro de operación S4 activó una patrulla de la Policía Municipal que se desplazó a este lugar. Casi al mismo tiempo, el Centro de Atención a Llamadas de Emergencia Calle recibió un reporte ciudadano al teléfono 911 sobre el robo de un automóvil en el Infonavit La Luz, mismo que coincide plenamente con las características del auto remolcado. Al interceptar ambos vehículos, los elementos policiales les marcaron el alto y, conforme a los protocolos de actuación, revisaron los números de identidad con los que se confirmó que las unidades cuentan con denuncia vigente por robo. El auto sedán en San Miguel de Allende y la camioneta en Dolores Hidalgo. En consecuencia, tanto los vehículos como los tres tripulantes quedaron detenidos y trasladados a los separos preventivos municipales para quedar a disposición del Ministerio Público. Todos fueron identificados. Ignacio N. ya contaba con una disposición previa por lesiones y un depósito ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. David N. ya había ingresado 16 veces a la barandilla municipal por faltas administrativas y Ángel N. obtuvo su primer ingreso. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.